Hoy es nuestra primera misión en el cementerio. La misión es esta. A estas tres personitas nos tenemos que bajar. Hoy es un día para nosotras, mi amor. Te quiero proponer un negocio. ¿Cuál? ¿Qué tengo que hacer? Matar a mi esposa. Matar a la diabla. Sin senos sí hay paraíso. Últimas semanas. Esta noche, a las 9 p.m. 8 centro. Por Telemundo. Telemundo.